¿Qué es el gobierno de Iván Duque? Y continúa la guerra social y política en Colombia. Toda esta situación de nuestro continente, toda esta situación de violaciones masivas a los derechos humanos de nuestros pueblos, como la que sucede en Venezuela con el bloqueo criminal, también el cerco económico contra el pueblo venezolano, todas estas situaciones se dan sin que un personaje como la señora Bachelet, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se haya pronunciado de manera fehaciente y contundente. Eso demuestra su conducta hipócrita, genuflexa y complaciente al servicio del imperialismo norteamericano, al igual que el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Y más allá de la conducta de estos personajes, que no son más que mercenarios al servicio del imperialismo estadounidense, está el hecho de que las instituciones que son presentadas como protectoras, defensoras de los derechos humanos, de la llamada comunidad internacional, no son más que instituciones al servicio del poder de los monopolios en el mundo y particularmente acá en América Latina. Es decir, el imperialismo con sus instituciones hace su trabajo. Pretenden darle legitimidad a golpes de Estado, a violencia antidemocrática, a conspiraciones contra nuestros pueblos, como la conspiración que continúa contra Venezuela con el asedio, con el cerco económico y con las amenazas del Comando Sur, que nuevamente se han proferido y que ya en una escala de mayor gravedad, porque parece ser que frente a lo que ha pasado en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador también, etcétera, se pretende ahora avanzar en una ofensiva criminal contra Venezuela, contra el pueblo venezolano. Por eso es que nosotros insistimos en que es necesaria la unidad de las fuerzas revolucionarias, progresistas, antiparialistas, patrióticas, y que debemos avanzar y no quedarnos en simples reformas y maquillajes al sistema, sino que hay que avanzar en una verdadera revolución obrera, campesina, comunera y popular. Porque en parte eso es lo que está sucediendo. Cuando procesos progresistas se quedan en reformas cosméticas y no van al fondo y no desmontan las relaciones de explotación, las relaciones sociales, capitalistas, las relaciones basadas en la explotación del hombre por el hombre. Porque no son solamente conductas racistas, no es solamente el desquite histórico de los neocolonizadores contra los pueblos indígenas, es la necesidad de esos, de los sectores del gran capital, de preservar y fortalecer su dominio y de mantener el sistema de explotación para asegurarse ganancias, fortalecer sus ganancias y el dominio de todas nuestras economías.